Bueno, ayer hablábamos de lo que pasó en la elección en San Juan, en el interior del país, las elecciones que se vienen, muchos movimientos electorales en el sur de la Argentina, en la Patagonia, pero quiero regresar al norte argentino, porque la semana pasada hicimos una pequeña investigación, pero que dio mucho que hablarnos, escribió mucha gente del Chaco, con esta situación en la que no hay clases, los docentes están al costado de la ruta, porque yo dije que había muchas rutas cortadas y algunos docentes me escribieron, no, nosotros no cortamos el tránsito, estamos al costado de las rutas concientizando a los automovilistas que pasan por allí de la grave situación en el Chaco. Se suma la pobreza, se suman los problemas educativos, las clases no comenzaron en el Chaco, y se suma una interna política que va a dar que hablar, porque viste Martín que se está hablando de un peronismo unificado. Bueno, en el Chaco hay una guerra total dentro del peronismo, está el actual gobernador, Domingo Pepo, quien va a ir seguramente por la reelección, que coqueteó con Macri, que coqueteó con Cambiemos, pero que hoy está más cerca del peronismo, digamos, alternativo. Y está Capitanich que quiere regresar al poder y que maneja la intendencia más importante, que es la de la capital, la de resistencia. Hay una interna muy fuerte que genera problemas e inestabilidad social. ¿Por qué? Porque, bueno, los dos quieren ser gobernadores, obviamente, y la líder de Cambiemos en el Chaco terminó en una causa judicial, en un escándalo, que es Aida Ayala, quien era diputada, que se pidió su destitución, su desafuero como diputada, en medio de un escándalo por la corrupción en la basura, en resistencia cuando ella fue intendenta de la ciudad. Pero los temas que más preocupan son la pobreza en el Chaco, la falta de educación, las internas políticas, y hay una de las personas que más ha seguido el tema, que está desde el Centro de Derechos Humanos, Mandela, que es el hombre que investiga desde hace mucho tiempo y ha realizado denuncias al respecto, que es el señor Rolando Núñez de la Organización Mandela por los Derechos Humanos. ¿Estás bien, Luis? Sí, 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 es que me estaban hablando por la cucaracha. Me preocupé, me preocupé por vos, Luis. Tres veces me dijeron un nombre que no era así. No quería intervenir, no se abotó. Bueno, ¿qué querés que te diga? No se abotó, me extrañan ustedes. No puedo, tanto. Pero me preocupé, dije, tal vez está cursando una CB, me estaba llamando ya a crecer. No, porque a Rolando Núñez lo conozco. Como que no arrancaba, digo, ¿estás bien, Luis? Lo conozco mucho y se me mezcló Mandela a Rolando Núñez. Saludelo, saludelo. Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes. Lieberman, Martín Lieberman, Luis Gazulla, Vanessa Carbone, Noelio Novilla, todo el equipo. Figué en los productores también. Buenas tardes para todos ustedes. Estoy con un poco de bajo retorno. Ahí lo vamos a tratar de solucionar, Núñez. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, ahí planteaba algunas cosas a suya que tienen que ver con las dificultades del Chaco, ¿no? Con las dificultades de la provincia. Estoy sin retorno. A ver, solucionémoslo, por favor. Saquémoslo del aire, Lucas. Solucionémoslo fuera del aire, por favor. Ahora escucho bien. ¿Ahí escucha bien? Sí, perfecto, ahora. Muy bien, muy bien. Ahí estaba Gazulla contando algunas preocupaciones, algunas derivaciones, producto de las últimas encuestas y la problemática de Chaco, Núñez. Sí, bueno, la situación de Chaco, si lo vemos en los últimos 24 meses, es decaída vertical en los indicadores sociales, económicos, sanitarios, educativos y ambientales. Que se suma a una vieja pobreza estructural de una provincia que habitualmente lidera los peores índices de desnutrición, malnutrición, analfabetismo, enfermedades endémicas como la tuberculosis, el mal de Chagas, que va mostrando una realidad histórica, pero que en los últimos tiempos se desbarrancó de una manera brutal. Nosotros el año pasado, cuando terminaba el año, estimábamos una pobreza general del Chaco, no solamente del área metropolitana, que es lo que mide el INDEC y lo midió hasta el final del tercer trimestre. El 44% del total de la población de Chaco está debajo de la línea de pobreza, que es el valor de la canasta básica familiar. Perdón, repítame, por favor, el 44% de la población está bajo la línea de la pobreza. Sí, tomándose en cuenta el valor total promedio de la canasta básica familiar, que comprende alimentos y todos los servicios tarifados y no tarifados, educación, salud y un montón de otras cosas. Y el 17% por debajo de la línea de indigencia, que está dentro del bolsón de pobreza, pero que, en definitiva, la línea esa está marcada por solamente la canasta básica familiar, que no garantiza las cuatro comidas por día. Cuando nosotros empezamos en Chaco a dar nuestra estimación, que es solamente eso, una estimación, porque no tenemos los mecanismos para hacer los seguimientos que hace el INDEC, por ejemplo, porque lo nuestro es un modesto voluntariado, pero tenemos bastantes marcadores que nos aproximan a la situación y si al final del tercer trimestre del año pasado el INDEC está dando la información ahora que está en el 41, ustedes recordarán la inflación de noviembre, diciembre, la que presentó enero, febrero, y la que se va a conocer de marzo de este año. Entonces, estamos en una situación social muy delicada. Núñez, nos comentaban, y nosotros nos ocupamos de su provincia la semana pasada, el desastroso momento que está viviendo la educación, porque acá en Buenos Aires no está llegando la información correspondiente, por eso nosotros nos ocupamos del tema, que las clases no comenzaron en el Chaco. Esto es un cóctel explosivo. Pobreza a la mitad de la población, internas políticas feroces, y sin educación, los docentes están ganando cuánto en el Chaco y cuánto les viene de tarifa de luz en una empresa investigada por corrupción, también como es el CHEP. Bueno, hay un combo que casi generó una tormenta perfecta. El gobierno encabezado por el ingeniero Domingo Pepo, el gobernador, está cruzado por investigaciones, por posibles casos de corrupción, en donde los presuntos protagonistas están siendo investigados, algunos de los cuales están presos, fueron sus colaboradores más cercanos, y que venían de integrar un equipo de trabajo hasta el 2015, a comienzos del 2015, cuando el actual gobernador era presidente del Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco. El equipo más cercano con el que gestionó el Instituto de Vivienda lo dividió en dos grupos. Uno, fue instalado en la Secretaría General de la Casa de Gobierno, que es la gran mesa de entrada y salida de todo lo que significa la gestión del Poder Ejecutivo centralizado, en donde la figura estelar era Horacio Rey y compañía. Y el otro lote del equipo histórico instaló en el Ministerio de Infraestructura. Sí, digamos que toda la cúpula está investigada por corrupción, pero yo le pregunto, los docentes, ¿cuál es el promedio que gana un docente en el Chaco y si alcanza para llegar a fin de mes? Hoy estábamos viendo los promedios que cobran en los lugares más alejados y que son zonas desfavorables, que es el impenetrable. Con un docente con 10 años de antigüedad, siendo titular. No llegaba a 21.000 pesos. Tomándose en cuenta que la canasta familiar en Chaco está en 22.000 pesos y fracción. O sea... O sea que los docentes son pobres en Chaco. Tenemos, sí, a personas trabajando en el sector público por debajo de la línea de la pobreza. Pero además una cosa, los productos alimenticios en el impenetrable duplican su valor en el mercado minorista. Y además están en un promedio de 400, 500 kilómetros de la capital. O sea que cualquier viaje con el valor del combustible actual deteriora notablemente el poder adquisitivo del salario. Pero no es solo el tema de los docentes. La cuestión de la corrupción atravesó toda la estructura de gestión del gobierno de PEPO que está sin gestión. Por lo tanto, no es que no solamente no funciona la educación. No funciona la salud pública. Están de paro permanente por el mismo problema de recomposiciones salariales del año pasado que fueron muy por debajo de la inflación y lo mismo ocurrió el año antepasado. En esos dos años todo el sector público ha perdido un promedio equivalente al 50% de sus ingresos salariales comparado contra el año 2016. Muy bien, Núñez. Le agradecemos mucho su intervención. La verdad que usted está describiendo una situación relativamente apocalíptica, ¿no? Casi una provincia que está en default en cada uno de los aspectos que ha mencionado. Lo invitamos a que la sigamos otro día. Le mando un abrazo grande y le agradezco su participación. Gracias. Gracias.